hola 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 soy padre adam saludando a todos ustedes desde la ciudad de en polonia y estoy aquí en frente de esta iglesia miren ustedes ok esta iglesia esta iglesia aquí en el centro de la ciudad fue construida a hacer 250 años al final del siglo 18 y era una iglesia católica cuando fue construida y así sirvió hasta el final de la segunda guerra mundial y en 1946 cuando llegaron los comunistas quitaron esta iglesia de la iglesia católica y se la dieron a los protestantes a los luteranos que estaban aquí no había muchos obviamente porque en polonia hay bien poquitos que no son católicos de otros cristianos y ellos tenían esta iglesia han hasta 1963 y la abandonaron y cuando la abandonaron los luteranos los comunistas agarraron esta iglesia y hicieron una tienda de muebles y así era hasta que se terminó el comunismo cuando se terminó el comunismo dieron esta iglesia para atrás a la iglesia católica y ya está sirviendo esta iglesia de nuevo como una iglesia así que todo tiene su historia a entiendan ustedes esto hay caídas y hay levantadas en la vida si no te caes no te levantas todos estaban chiripiorkos aquí en esta ciudad cuando les quitaron esta iglesia y se la dieron a los protestantes pensaron que ya nunca más iban a tener a esta iglesia para atrás pero todo se termina en esta vida y esa época también terminó todo es pasajero las situaciones porque en la vida no tenemos problemas solamente situaciones son pasajeras las estás pasando esta iglesia pasó por lo suyo la iglesia somos nosotros la gente el pueblo somos la iglesia así que igual que este edificio que simboliza la iglesia que somos nosotros ha pasado por mucho también nosotros estamos pasando por situaciones la promesa es que todo va a estar bien que vamos nosotros a volver esta iglesia volvió de 46 de 1946 hasta que la abrieron eran casi 50 años se imaginan ustedes toda la gente aquí en este pueblo esperando que de nuevo abrieron la iglesia y después hubo un fuego por eso les voy a mostrar a todos ustedes ahorita la iglesia está completamente vacía de lo original todo está nuevo la tenían que reconstruir y que muchas veces en tu propia vida también se quema todo se destruye tu vida según si algo no muere no nace nada mejor para que algo nuevo nazca primero tiene que morir o sea si el grano del trigo no muere no da fruto dice la biblia tiene que morir ahorita tienen una iglesia mucho más mejor que antes eso me están diciendo la gente que está aquí me dicen por haberse quemado hasta tenemos baños y calentón en esta iglesia las otras iglesias alrededor no tienen calentón y no tienen baño si tú quieres orar o si tú quieres mear tienes que ir afuera pero acá tienen baño o sea regresó y mucho más mejor y tú también vas a regresar y mucho más mejor pasas por situaciones has sido destruido es una oportunidad de ser reconstruido es por algo que dios está permitiendo la destrucción para la para la reconstrucción no te me agüites todo va a estar bien todo va a estar bien no se agüiten ustedes todo va a estar bien dios está con nosotros y si dios con nosotros quien en contra de nosotros síganme en mi única página oficial del facebook adam cotas con 3.3 millones de seguidores y la flechita azul y suscríbanse a mi único canal oficial del youtube fr adam cotas videos donde hay muchos videos que no vas a encontrar en ningún otro lado hello hello